muy buenas compañeros bienvenidos una vez más yo soy manuel y esto es aquel filiger en el día de hoy te mostraremos qué es lo que le vamos a poner en el nuevo proyecto en el 1235 entre el cristal y la mesa y aparte pondremos también una plataforma para aislar la mesa del suelo así que nada quédate que vamos a poner ya casi te lo imaginas así que nada vamos a ello bueno esto es un aislante vale lo hemos cogido acústico y y térmico arma flex de la marca arma flex lo hemos comprado de segunda mano vale es verdad que es un material bastante caro lo hemos comprado auto adhesivo porque porque este material en el momento de qué en el momento aquí de que lo pegamos es casi imposible de quitar vale veis esta es la parte digamos auto adhesiva y esta es la parte donde irá montado lo que el cristal y dónde va a ir la mesa es de 19 milímetros pero fijaros cómo se presiona bastante bien y se adapta bastante lo hemos comprado a la voz porque digamos que comprar comprarlo de nuevo pues sería 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 de precio es muy 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 caro sirve cualquier para lo que vamos a hacer sirve cualquier tipo de espuma el tema es que no esté en contacto el cristal con una madera que le vamos a poner y la mesa aislarla del suelo vale y entonces pues nada vamos a aislar la mesa que no toque los hierros con el suelo y el cristal que no esté en contacto con la madera no es muy bueno que estén digamos dos materiales bastante duros en contacto porque puede haber algún movimiento alguna vibración y no cae que el cristal aunque ya veis que el cristal es de 16 vale es muy 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 gordo el tema es el siguiente nos ha costado unos 40 euros 33 metros 60 ya sabéis que el acuario tiene 220 tiene un metro de ancho que también sobrará sobrará 30 centímetros de anchura que lo vamos a lo vamos a digamos a utilizar para lo que nos falta hacer con esto ahora mismo entero tendríamos para todo una parte si la vamos a poner entera y otra la vamos a poner en trozos pero vamos a tener el mismo resultado así que nada ya sabéis cómo es lo hay este es arma flex lo hay que hay flex y bueno el tema de ponerlo con este tipo de materia era por el auto adhesivo que tiene que tiene un auto adhesivo bastante fuerte hay que medirlo muy bien porque en el momento que lo pongamos ya no se puede retirar es para digamos para casi toda la vida y entonces pues lo vamos a poner porque en el momento que pongamos el cristal si tenemos que moverlo de un lado hacia otro para encargarlo bien en la mesa no vamos a tener ningún tipo de problema en el momento que lo le quitemos el pegamento y lo pongamos y eso se queda por mucho que quiera rastrear para un lado para otro se va a quedar así que nada ya os enseño el material vale ya sabéis que sirve cualquier espuma lo que pasa en este acuario pues lo vamos a hacer un poquito top vamos a poner los mejores materiales que conocemos y claro ya sabéis cómo va el tema no así que nada vamos a ver sobre el papel cómo lo vamos a hacer que ya os lo he dicho pero bueno vamos a ver cómo lo vamos a hacer y nada este es el material arma flex que el que vamos a poner y bueno el rollo puede valer ciento y pico de euros ciento y pico de euros y no sé yo si tendríamos con un rollo la verdad depende del rollo que sería sería bastante caro también así que nada por 40 euros lo hemos cogido en cualapó súper barato nos lo han mandado y todo ha llegado a casa perfectamente y lo vemos sobre el papel venga vamos allá bueno ya habéis visto el material ahora vamos a verlo sobre el papel el acuario mide 220 de largo por 70 de ancho eso lo tenemos claro entonces tenemos 360 uno lo vamos a poner todo entero que va a hacer el fondo entre el suelo y la mesa que es lo que vamos a hacer bueno lo que haremos lo siguiente pondremos la mesa y con un rotulador pondremos los marcos donde donde la alinearemos donde van los marcos de hierro y eso con un cut va a ser lo que vamos a recortar cuando pongamos la mesa cuando quitemos lo recortemos con el cúter y quitemos la pegatina de lo que hemos recortado intentaremos digo intentaremos lo pondremos sobre el metal lo dejaremos bien pegado y eso ya se queda para siempre lo que nos sobra de aquí pues lo vamos a pasar aquí tenemos 140 vale y lo que nos sobra de los 360 lo vamos a poner aquí y aún seguiría sobrando vamos a poner 30 30 y 20 hasta completar los 220 esto pues lo vamos a poner sobre el cristal y la madera vale sobre el cristal y la madera y poco más que explicar vale así que ya sabéis otro material que le vamos a meter al acuario al proyecto nuevo y poco más espero que bueno de 19 es verdad que es bastante gordo pero habéis visto que lo puedes comprimir con la con los dedos o sea que en el momento que le metamos el peso que tiene que tener y demás se va a quedar un milímetro dos milímetros pero nos va a ayudar de que no esté en contacto y en cualquier vibración en cualquier movimiento pueda haber alguna desgracia así que nada bueno y en la parte baja lógicamente en la mesa pues nos va nos va a servir de aislante al suelo por el tema de los filtros que ya sabéis que en el invierno los filtros van con el agua caliente y si lo ponemos directamente en el suelo pues podemos perder poder calorífico así que nada espero que os haya gustado un vídeo bastante cortito y nos vemos en el próximo que será pues no lo sabemos así que hasta luego